Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video del canal. Para quienes no me conozcan, yo soy Debbie G. Este es el primer video que grabo en el año 2021, así que estoy muy emocionada de iniciarlo y a iniciarlo bien, especialmente con un tema que sea muy relevante para ustedes y es el tema de los cuidados de Supercing. Para quienes están familiarizados con mis videos, seguramente están pensando Debbie, has hablado muchísimo acerca de los cuidados, los repites una y otra vez. ¿Qué nos vas a decir en este video? Y la verdad es que a raíz de todos los mensajes que me llegan y todo lo que he podido ver de cómo se están comportando sus perforaciones me hace siempre buscar mejores formas de que ustedes puedan llevar a sus perforaciones por un mejor camino y más que nada que sean cuidados más simples, porque cuando los cuidados son muy complejos, hay muchísimo más margen de error y de igual manera, como es un periodo bastante largo el proceso de cicatrización de un piercing, ustedes se pueden llegar a aburrir, a que simplemente abandonen los cuidados y entonces su perforación puede sufrir las consecuencias. Así que, hoy vamos a abordar los cuidados que yo recomiendo en el año 2021 para que puedan llevar a su perforación por muy buen camino. Para todos los que ya siguen mis cuidados van a encontrar que hay unas ligeras modificaciones, pero en verdad espero que esta información les sea de mucha utilidad y más que nada que la puedan aplicar a sus cuidados actuales. Vamos a abordar quienes juegan un papel súper importante en cuanto al proceso de cicatrización de nuestra perforación. Primero que nada está nuestro perforador y es quien va a tener que utilizar la técnica adecuada dependiendo de la perforación que nosotros queramos y nuestra anatomía. Tiene que utilizar la pieza correcta, que es súper importante, empezando con el material y la calidad de esta pieza. Siempre elijan materiales grado implante, que significa que son aptos para ser utilizados dentro de la piel a largo plazo. Puede ser titanio grado implante, niobio u oro de 14 o 18 kilates. De ahí la forma, dependiendo de nuestra anatomía y la zona que queremos perforarnos, la forma es muy importante para que pueda cicatrizar nuestra perforación bien. El calibre o bien el grosor de la pieza que vamos a estar utilizando como pieza inicial en nuestro cuerpo juega un papel muy importante. Entre más grueso sea el calibre que nosotros utilicemos, vamos a cicatrizar mucho más rápido y sin complicaciones. El largo de nuestra pieza y recuerden que para todos estos temas tengo videos por separado, por si quieren saber un poquito más sobre cada tema en específico. Pero el largo de la pieza juega un papel también bastante importante, porque necesitamos al inicio utilizar una pieza que sea ligeramente más larga, para que nuestro cuerpo pueda pasar por su proceso natural de inflamación sin ningún problema, y que no se pueda llegar a encarnar. De igual manera, si nosotros utilizamos una pieza que es muy larga, puede ser problemática en cuanto al proceso de cicatrización. Así que cuidado. Por esto mismo, ya vieron, todos estos temas son muy importantes. Así que elijan bien, busquen quiénes son los mejores perforadores para que puedan acudir con ellos y que ustedes no vayan a sufrir las consecuencias de simplemente ir con cualquier persona que posiblemente puede cobrar un poquito más barato. No lo hagan, busquen buenos perforadores para que puedan cumplir perfectamente bien con todos los puntos que platicamos anteriormente. De ahí estamos nosotros. Nosotros somos quienes vamos a poder proteger a nuestra perforación de cualquier golpe, de cualquier jalón, de toda nuestra actividad física. Es muy importante que estemos conscientes de nuestra perforación para que podamos hacer que vaya cicatrizando bien y que no le estemos causando estrés extra, que le cueste más trabajo cicatrizar. Todos los cuidados que nosotros le demos a nuestra perforación van a jugar un papel súper importante, de igual manera nuestra alimentación. Todo lo que nosotros le metemos a nuestro cuerpo es la manera en la que va a reaccionar, cómo va a ser su desempeño. Así que necesitamos llevar una dieta balanceada, coman sus frutas, verduras, tomen 2 litros de agua al día, de igual manera intenten controlar sus niveles de estrés y dormir 8 horas. Recuerden que un piercing es una herida, así que un cuerpo sano va a tener un mejor desempeño, va a poder cicatrizar mucho mejor una herida o bien una perforación. Y de ahí el tercero es nuestro cuerpo. Nosotros sí podemos hacer mucho en poder proteger y ayudar y darle los cuidados necesarios a nuestra perforación, pero quien se encarga realmente de cicatrizar es nuestro cuerpo. Él se va a encargar de llevar a cabo todo el proceso de cicatrización y estas tres largas etapas por las cuales va a pasar nuestra perforación. Si quieren saber más acerca de las etapas, hagan una pausa y vayan a ver este video. Así que es muy importante que podamos dejar que nuestro cuerpo pueda cicatrizar de la mejor manera y sin interrupciones. Ok, seguramente ustedes ya se perforaron y están viendo cuál es el papel que les toca a ustedes en cuanto a cómo cuidar y llevar por un muy buen camino su perforación. Recuerden que los cuidados van a ser exactamente los mismos ya sea si se acaban de perforar, tienen alguna irritación, si piensan que tienen una ligera infección. Con ligera infección me refiero a que puede su perforación estar botando un poco de pus que generalmente tiende a verse como verduzca, amarillenta. Podría considerarse una ligera infección. Si ustedes tienen dudas entre si tienen infección, si es una irritación, qué es normal con su perforación, recuerden que ya hice un video sobre ese tema súper detallado. Vayan a verlo por acá. Pero recuerden, sea eso, sea una irritación o sea parte normal del proceso de cicatrización, yo recomiendo llevar exactamente los mismos cuidados, así que hablemos acerca de ellos. Comiencen con los cuidados al día siguiente de haberse perforado. Decidí resumir los cuidados en tres sencillos pasos para que sea lo más fácil y simple para ustedes. Y seguramente quienes ya están familiarizados con mis videos van a poder notar ligeros cambios que hice en los cuidados que ya recomendaba previamente. Paso número uno, después de bañarnos vamos a dejar agua calientita correr sobre nuestra perforación, dependiendo de dónde la tengan, para que pueda suavizarse el tejido y más que nada que pueda arrastrar células muertas, fluidos o costritas, lo que sea que pueda estar en su perforación. El tema del jabón o de lavar con jabón es algo que sí podemos seguir haciendo, pero únicamente lo voy a recomendar cuando en verdad ustedes consideren que su perforación está sucia. Yo sé que hay personas que viven en ciertas zonas o ciertas ciudades donde simplemente pueden llegar a sentir que la piel se llega a ensuciar, a empolvar y ahí es cuando yo podría recomendarles lavar su perforación. De lo contrario, si ustedes están en casa, especialmente ahorita que estamos todos en pandemia, no es necesario estar lavando su perforación si ustedes están llevando una muy buena higiene corporal. Ojo, si ustedes en verdad no se están bañando todos los días, les recomiendo que sean mucho más cuidadosos con los cuidados, que se bañen todos los días, que tengan buena higiene corporal o bien van a tener que estar utilizando este jabón para poder limpiar sus perforaciones. Llego a ver muchísimas fotos y lo primero que puedo identificar en sus perforaciones es que no están llevando buena higiene y se ve que está sucia la perforación. En estos casos es cuando sí recomiendo lavar con un jabón neutro, lo más hipoalergénico que puedan encontrar, que no tenga olores ni colores añadidos, que sea lo más simple y gentil posible. Algo que yo les recomiendo es que si tienen una perforación, no sé, en el Elix, que hagan lo posible por, en el momento de bañarse, hagan todo lo posible porque todo esté corriendo del lado contrario de su perforación para que no le esté cayendo shampoo, jabón o cualquier otra cosa que ustedes utilicen para su higiene corporal. Si van a utilizar jabón, recuerden utilizar solamente una micro cantidad como una perlita, un chícharo de cantidad de jabón, van a hacer espuma con el agua y esa espuma es la que van a utilizar para lavar su perforación. Muy importante, ya sea que estén enjuagando o bien si está sucia a su perforación y necesitan lavar, no muevan su perforación. Es un ligero cambio en cuanto a los cuidados que les recomendaba, simplemente se va a quedar en su lugar, ya que si nosotros movemos muchísimo la pieza, podemos introducir bacterias dentro de la herida y es algo que no queremos. Y no se les olvide enjuagar bien su perforación, de lo contrario, si ustedes solamente están dejando correr el agua, solamente lo tienen que hacer por unos cuantos minutos y eso es todo. Pase número 2, utilizar solución salina para poder de igual manera limpiar su perforación. Yo recomiendo que esto lo hagan únicamente dos veces al día, no más, porque lo que queremos en verdad es mantener a nuestra perforación lo más seca posible. Entonces si nosotros estamos mojando nuestra perforación, la vamos a mantener con un nivel de humedad y no queremos eso. El aplicar solución salina en nuestra perforación, lo pueden hacer justo después de bañarse o bien durante el día, como ustedes se puedan acomodar mejor. Ok, seguramente tienen dudas de qué es, dónde lo pueden comprar. La solución salina es prácticamente agua destilada y cloruro de sodio al 0.9%. No lleva conservadores ni ningún otro ingrediente añadido por ahí. Deberían de poder conseguirlo en la farmacia de su país sin ningún problema. Hablemos acerca de las opciones en cuanto al agua con cloruro de sodio. Hay tres opciones, en teoría, que ustedes podrían estar utilizando para obtener los mismos resultados. Lo primero es comprarla completamente embotellada que viene en esta presentación. También de igual manera viene en dosis individuales. Ahora, ¿qué es lo que les tengo que decir sobre esto? Esta solución viene completamente estéril, lo cual es algo muy bueno. Pero en el momento que nosotros abrimos la solución, se contamina y ya no es estéril. Entonces algo para que tengan en consideración, ya sea que compren mejor las presentaciones que son individuales o ustedes tienen que almacenar esto en algún lugar, considerando que lo que ustedes vayan a utilizar esté completamente limpio o simplemente van a contaminar completamente su solución. De ahí, la segunda opción es utilizar algo como esto, que esto es NealMed. Lo pueden conseguir con varios perforadores o bien en escoria lo pueden comprar. Y pues esto viene en esta presentación. Es un rocío suave. Como sale a presión, la solución se va a mantener completamente estéril, lo cual es algo muy bueno. Y de ahí, saben que pueden hacer su propia mezcla de agua destilada con sal de mar. Es algo que ya no recomiendo tanto, simplemente porque ya lo podemos conseguir sin tener ningún problema. Especialmente porque me han escrito muchísimas personas diciéndome que en su país no pueden conseguir la sal o quieren utilizar sal de mesa, que es la que utilizamos en la cocina. No pueden utilizar esa sal ni ningún otro tipo de sal, sal de maras, sal de Himalaya, sal Epsom. Todos esos son diferentes cosas y lo que vamos a hacer es irritar a nuestra perforación. Si ustedes van a hacer su propia mezcla, tiene que ser sal de mar sin yodo ni flúor añadido. Así que es muy importante que lo puedan considerar. Para los que me preguntan, las cantidades que yo he recomendado es una taza de agua, que son 250 mililitros, con un cuarto de cucharadita de sal de mar. 0.8 gramos, que son los que deberían estar utilizando de sal de mar para una taza de agua. Tienen que comprar cucharas medidoras o bien una báscula para asegurarse de que sea la cantidad adecuada de sal. Porque si ustedes llegan a utilizar más sal, puede irritar completamente su perforación. Si llegan a utilizar menos, simplemente no va a hacer absolutamente nada. Así que mucho cuidado con eso y también que ustedes estén conscientes de que la mezcla que ustedes van a hacer no es estéril. Y que ustedes estén conscientes de que la mezcla que ustedes van a hacer no es estéril. Por eso, yo les recomiendo que se vayan por estas opciones que es mucho más sencillo poder cuidar de nuestra perforación. Ahora, si ustedes me preguntaran cuál es la mejor opción entre las tres, yo en verdad les voy a recomendar que se vayan por Neomed simplemente porque está completamente estéril y porque es muy fácil aplicarlo. Y eso es lo que generalmente llego a notar con ustedes que simplemente ya se hartaron de llevar los cuidados y dejan de hacerlos. Lo cual no quiero que hagan. Así que váyanse por la opción más sencilla. Si ustedes llegan a comprar este, lo único que tienen que hacer es echar dos atomizaciones en la entrada y en la salida de su perforación. O de igual manera pueden dejarlo presionado por dos segundos en la entrada de su perforación y en la salida de su perforación otros dos segundos. Si a ustedes les gusta la opción que yo les daba de estar sumergiendo su perforación en suero fisiológico, lo que pueden hacer es tomar una gaza de tela estéril que no es tejida y lo que van a hacer es empapar completamente la gaza de cloruro de sodio y la van a aplicar sobre su perforación para empapar completamente su perforación por aproximadamente cinco minutos. Al terminar de aplicar el cloruro de sodio o solución salina en su perforación, lo que van a hacer es limpiar su perforación. Si es que llega a tener un poquito de costritas o acumulación de fluidos o cualquier cosa que pudiera tener, pueden hacer de igual manera con una gaza estéril con un poquito de solución salina y limpiar gentilmente la perforación. Si se les hace más fácil hacerlo con un cotonete, lo pueden hacer igual con un poco de solución salina, pero mucho cuidado que no se vayan a quedar fibras del algodón en su perforación porque eso puede afectar el proceso de cicatrización. De igual manera, ustedes también pueden utilizar estos cepillitos que se utilizan para la higiene dental para poder remover cualquier acumulación que puedan tener en la pieza. Es muy importante que lo puedan retirar gentilmente, pero muy importante de no mover la pieza porque podemos introducir bacterias. Como ya les había mencionado previamente, es muy importante siempre tener a nuestra perforación seca por lo que hay que secar la perforación después de aplicar el surofisiológico o bien después de bañarnos. Pueden secar su perforación de igual manera con cotonetes, mucho cuidado de que no se queden esas fibritas de algodón, con gasas de tela estériles, no tejidas, una servilleta de papel de cocina con la parte interna ya que tiende a dejar menos pelusa o de igual manera pueden utilizar una secadora de cabello en el modo más frío. Si ustedes están en un clima donde simplemente se puede secar su perforación al aire, lo pueden dejar así, pero asegúrense de que la perforación quede completamente seca ya que la humedad puede causar irritación. Para todas las personas que viven en climas húmedos, mucho cuidado ya que nuestro cabello puede permanecer mucho más tiempo húmedo y eso puede transferirse a nuestra perforación. Y el paso número 3 de nuestros cuidados, en verdad espero que la luz me aguante, es aplicar compresas calientes y esto va a ser más o menos el equivalente de estar sumergiendo su perforación pero sin la parte de que su perforación esté húmeda. ¿Cómo podemos hacer estas compresas? Yo recomiendo que lo hagan con estas almohadillas de semillas que ustedes pueden comprar en cualquier lugar o bien hacer su propia con un poquito de tela y meterle un poco de arroz o bien semillas o si ustedes llegan a tener en casa esas almohadillas que son eléctricas, está súper fantástico. Lo que queremos hacer es aplicarle un poco de calor a nuestra perforación para que pueda propiciar la irrigación y que ayude a cicatrizar mucho más rápido la perforación. Yo recomiendo que hagan estas compresas de 5 a 10 minutos al día y lo pueden hacer una o dos veces dependiendo del tiempo que ustedes tengan pero muy importante siempre intenten utilizar algo que pueda proteger a su perforación que no vayan a poner la almohadilla y que no esté completamente limpia entonces yo recomiendo que utilicen ya sea una gasa igual estéril para que pueda estar entre su perforación y la almohadilla. Cuidado con la temperatura para que no se vayan a quemar pero una temperatura que esté calientita que ustedes puedan soportar es más que suficiente. De ahí seguramente la pregunta de todos es hasta cuándo tenemos que hacer estos cuidados. Yo recomiendo que vayan checando cómo va cicatrizando su perforación. Este túnel que se está formando alrededor de la pieza se va construyendo lentamente. Si quieren saber más sobre este tema vayan a ver mi video de las etapas. Depende muchísimo de la zona que ustedes se hayan perforado y de cómo va cicatrizando su cuerpo en particular pero estos cuidados generalmente se tienen que llevar a cabo de tres meses hasta casi el año o un poquito más. Yo sé que el tiempo es muy largo que puede ser bastante tedioso pero en verdad necesitan ser pacientes con su perforación para que pueda ir cicatrizando lo más rápido posible. Intenten no suspender los cuidados. En ocasiones podemos pensar que está cicatrizando o que ya cicatrizó pero no necesariamente es el caso. Lo que nosotros podemos ver son los extremos y es donde cicatrizamos más rápido así que no quiere decir que la parte de en medio haya cicatrizado del todo. Si ustedes llegaran a suspender los cuidados pueden tener un retroceso. En este caso recomiendo que retomen los cuidados y conforme ustedes vayan viendo que en verdad van cicatrizando pueden comenzar a ir espaciando los cuidados cada vez más. En ocasiones ya no lo tienen que hacer todos los días sino un día sí un día no un día sí un día no y conforme vayan cicatrizando o vayan por un mejor camino pueden comenzar a espaciar un poco más los cuidados hasta que simplemente ya no los tengan que realizar tan seguido. De ahí yo siempre recomiendo mantener a su perforación limpia con hacer estos cuidados una vez a la semana o una vez cada dos semanas es más que suficiente pero hasta que cicatrice su perforación. Aquí ya su perforación se debe de ver sin fluidos sin costras sin secreción nada de inflamación nada de enrojecimiento debe de estar en excelentes condiciones y si nosotros vemos alrededor de la perforación vamos a poder notar que la piel se ve como hacia adentro hacia esta fístula o túnel que se está formando. En mi video de ya sanó mi piercing hablo un poco más acerca de este tema. Ahora seguramente por ahí va a haber dudas acerca de qué es lo que deben de hacer si llegan a tener inflamación. Recuerden que la inflamación es un proceso completamente natural del proceso de cicatrización de nuestro cuerpo así que es muy normal que nuestro cuerpo se llegue a inflamar. ¿Cómo lo pueden contrarrestar? Con un poco de frío. Aplicar hielo es algo que ustedes pueden hacer pero recuerden que el hielo al igual que algo caliente puede quemar y de igual manera que en el momento de aplicarlo sea de la manera más higiénica posible. Pueden poner el hielo en una bolsita Ziploc poner algo para aislar entre su perforación y el hielo para que no se puedan quemar y de igual manera para que esté completamente limpio y simplemente aplicarlo para poder ayudar con la inflamación. Y esto lo pueden hacer una vez al día aproximadamente 5-10 minutos simplemente para poder ayudar a que pueda ir cesando la inflamación. Tuve que cambiar mi locación porque en verdad sentía que me estaba quedando sin luz. Así que quiero hablarles muy rápidamente acerca de recomendaciones que les quisiera dar en cuanto a los cuidados de su perforación. Lo más importante es que simplemente dejen a su piercing ser. No le estén molestando no lo tienen que estar tocando y con esto me refiero a no estarlo jugando no estarlo acomodando simplemente hay que dejarlo en paz en el momento que ustedes quieran presumirlo o cualquier cosa no lo toquen solamente es como de vean mi piercing ahí está ¿ok? y si ustedes en algún momento tienen que tocar su piercing manos completamente limpias y esto es ya sea si van a hacer la limpieza o lo que vayan a hacer que tengan que manipular o tocar su piercing por alguna razón siempre lávense las manos agua y jabón es más que suficiente pero manos completamente limpias. Ya lo he mencionado muchísimas veces para quienes están familiarizados con mis videos pero nada de utilizar materiales de curación seguramente por ahí va a haber otras recomendaciones que les van a dar diferentes perforadores ahí ustedes tienen que decidir cuáles son los cuidados que ustedes quieren llevar con sus piercings pero mi recomendación es nada de materiales de curación con esto me refiero no agua oxigenada alcohol microdacin yodo pervinox pomadas como betametasona barmicil esas son cosas que yo no recomiendo especialmente Vicks Vapor Rub o Vicks Vapor Rub es algo que me preguntan muchísimo que si pueden utilizar de igual manera jabones que sean muy abrasivos que puedan irritar su perforación no recomiendo que se vayan por nada de eso y sé que muchas personas llegan a utilizarlo simplemente porque se los recomiendan sus mamás sus abuelitas o simplemente por sentido común de considerar que es una herida queremos curarla de la misma manera no funciona así y lo único que vamos a hacer es matar células nuevas que en verdad necesitamos porque estamos cicatrizando o bien irritar nuestra perforación tengo un video sobre ese tema por si lo quieren ver y saber más información a detalle muy importante ya no recomiendo que utilicen aceite esencial de árbol de té para sus perforaciones especialmente porque hay personas que pueden llegar a ser alérgicas o bien porque pueden resecar de más su perforación así que no lo recomiendo sé que todos estamos encerrados en pandemia y siempre estamos buscando cosas que hacer no recomiendo que intenten cambiarse su perforación para poder aliviar un poco su aburrimiento mucho cuidado con esto no es momento de estar probando y cambiando joyería porque pueden irritar su perforación especialmente si no saben hacerlo de la manera correcta o bien si no ha cicatrizado completamente su perforación yo sé que en ocasiones esto puede sonar difícil cuando estamos durmiendo no controlamos todas nuestras acciones pero intenten no dormir sobre su perforación generalmente por el dolor podemos despertar pero no en muchos casos así que hagan todo lo posible por no dormir sobre su perforación saben que pueden conseguir estas almohaditas como de viaje que se utilizan en el cuello para poder colocar su perforación en ese orificio y que puedan aliviar mucho de la presión que le pueden estar dando a su perforación en ocasiones cuando tienen perforaciones irritadas esa es la razón más común estar durmiendo sobre la perforación recuerden que un tercio de nuestro día lo pasamos durmiendo entonces son muchísimas horas de presión en la perforación mucho cuidado con mala alimentación comer muchísimas grasas no tomar suficiente agua no controlar sus niveles de estrés esto va a afectar muchísimo su perforación así que mucho cuidado recuerden que las irritaciones son muy comunes en las perforaciones así que en verdad los invito a que no entren en pánico que no se estresen que no entren a googlear cualquier remedio que ustedes pueden encontrar en internet e intentar aplicarlo en su perforación también otra cosa que les quiero recomendar es que los cuidados especialmente si ustedes ya están entrando en pánico y tienen una irritación las mejorías puede ser que no se noten de la noche a la mañana tienen que tomar las recomendaciones de su perforador o bien los cuidados que yo les recomiendo para sus perforaciones y simplemente se casen con ellos y los lleven a cabo todo el tiempo no estén brincando de un remedio a otro porque simplemente su perforación va a estar confundida y puede ser que no puedan aliviar de esa manera la irritación que ustedes tienen recuerden simplemente háganlo así no pongan en su perforación nada que no se pondrían directamente en el ojo intenten no nadar por lo menos cuatro meses después de hacer su perforación yo siempre les recomiendo y tengo un video acerca de las albercas yo les recomiendo que entren al agua o a cuerpos de agua hasta que su perforación haya cicatrizado por completo pero sé que en ocasiones ustedes se quieren ir de viaje quieren hacer su vida normal y se van a encontrar en esas situaciones pero yo en verdad les recomiendo que intenten esperar por lo menos cuatro o seis meses intenten siempre que la ropa que ustedes traigan puesta al igual que la ropa de cama a la funda de la almohada todo lo que vaya a estar en contacto con su perforación completamente limpio si ustedes tienen una perforación que es en cavidad oral les recomiendo que cambien su cepillo por uno nuevo y de igual manera pueden diluir un poco de enjuague bucal con agua para poder hacer esta higiene bucal el enjuague bucal que yo les recomiendo utilizar es oral be complete que lo pueden conseguir prácticamente en cualquier supermercado esto va ligado al punto anterior pero nada de ropa ajustada o ropa que pudiera causarle estrés a su perforación nada de contacto con fluidos de otras personas así con esto me refiero a saliva o cualquier otro fluido que pudiera llegar a su perforación cuidado con actividad física muy intensa movimientos bruscos que pudieran lastimar su perforación tengo un video acerca de ejercicio por si lo quieren ver saben que no necesariamente les digo que no pueden hacer nada de ejercicio pero siempre prefiero que vayan lento y que siempre puedan escuchar a su cuerpo para que no vayan a dañar su perforación para perforaciones en cavidad oral nada de comida irritante muy condimentada o muy caliente que pudiera lastimar su perforación y de igual manera ustedes lo van a notar es completamente molesto intenten evitar cítricos de igual manera nada de alcohol o fumar al menos por las primeras dos o tres semanas de cuando se hayan realizado su perforación algo que he notado que ustedes llegan a hacer bastante es querer lavar de más su perforación lavar de más es completamente contraproducente ahorita cuidado con el cubrebocas es algo con lo que vamos a tener que estar lidiando maquillaje cremas perfumes todo eso puede afectar muchísimo nuestra perforación simplemente cuidado cuidado con su perforación porque yo sé que los accidentes pasan pero cuando llegan a pasar más de dos veces no necesariamente estamos siendo completamente conscientes de nuestra perforación así que mucho cuidado intenten proteger a su perforación especialmente de sus mascotas de niños pequeños o de cualquier hermano enfadoso que quiera molestarlos y que pudiera lastimar su perforación también intenten una vez a la semana checar que los balines de su perforación estén completamente ajustados eso es algo que no necesariamente les he mencionado previamente pero que es algo muy importante necesitan apretar esos tops o los balines de su perforación con el tiempo se van desajustando y en ocasiones pueden perder el balín y eso puede llevar a que puedan perder la pieza completa así que mucho cuidado si a ustedes les llegara a pasar que luego me escriben Debbie ¿qué hago? perdí el balín en muchas marcas ustedes pueden comprar los balines por separado o bien los tops muy importante que entre la semana 4 y 6 después de hacerse su perforación pueden visitar a su perforador generalmente es cuando ustedes tienen que cambiar a una pieza un poquito más cortita porque recuerden como les mencioné al inicio nos ponen una pieza que es ligeramente más larga para que pueda inflamarse nuestra perforación así que tienen que visitar a su perforador para que pueda hacerles el cambio de pieza de igual manera para que les pueda checar su perforación y ver cómo va en cuanto al proceso de cicatrización otra recomendación que les puedo dar especialmente ahorita que estamos con todo el tema de la pandemia intenten no hacerse perforaciones que están debajo del cubrebocas eso requiere que ustedes se quiten el cubrebocas están exponiendo ustedes y exponiendo a su perforadora de igual manera va a ser mucho más complejo cicatrizar perforaciones que están debajo del cubrebocas así que mucho cuidado intenten evitarlas hasta que podamos regresar un poco más a la normalidad yo ya les dije que las irritaciones son muy comunes en las perforaciones y de igual manera se podría llegar a dar una ligera infección donde ya podemos tener un poquito de pus pero si ustedes en algún momento llegaran a identificar que tienen una infección mucho más grave que tengan muchísimo dolor que la zona les punce mucho enrojecimiento que ya tengan otros síntomas sangrado excesivo mareos vómito ganglios inflamados secreciones de pus verde, amarilla, café que sean muy intensas ya estamos hablando de una infección grave en su perforación y aquí es cuando ustedes ya tienen que acudir a un médico pero si ustedes siguen todos los cuidados que yo les recomiendo y más que nada que sean muy higiénicos con su perforación que no le estén tocando no deberían de tener ningún problema sean muy conscientes de que tienen una perforación nueva que necesita de sus cuidados y que estos cuidados pueden tomar meses y en ocasiones hasta años dependiendo de la zona que se hayan perforado la perforación es lo más sencillo pero lo difícil viene después los cuidados son muy importantes así que espero que este video les haya sido de mucha utilidad y que en verdad puedan poner en práctica todas las recomendaciones que les di muchas gracias por ver este video por lograr llegar hasta el final compartan con todas las personas que puedan encontrar este video de utilidad denle like al video si es que les gustó no se les olvide suscribirse a mi canal denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y de igual manera ver este video por si no lo han visto todavía no se les olvide seguirme en Instagram donde les anuncio fechas de mis lives semanales y eso sería todo nos vemos muy pronto con otro video de piercings en el año 2021 y y